Así empezó la relación entre yo y Tim Foley. Así mismo, me decía, ¿te leíste el libro ese? ¿Qué aprendiste? Bueno, lo tengo que leer otra vez. Pero fíjate, hoy en día, después de 15 años, yo sé que yo me he leído sin libro, fácilmente sin libro. ¿Por qué? Porque me di cuenta hace muchos años de que el libro te levanta el autoestima, te levanta la confidencia personal, te levanta tú como persona, como ser humano. No, te da belief, creencia de que tú puedes hacer algo en tu vida. Y por lo tanto, si vas a todos los seminarios y vas a todas las convenciones, y oyes un millón de casetes, pero no te atreves a leer un libro, pues aunque ves el entusiasmo, y ves el excitement, y ves los ganadores, y ves un millón de cosas, en tu mente todavía sinceramente no crees que puedes hacerlo. Porque el libro te cambia la vida. Si yo tuviera que escoger una cosa, que es la más importante, sería el libro, para cambiar de la manera que uno piensa. Porque el pobre, el pobre, o la persona que tiene raíces de pobre, tiene una carga que trae con él. No soy pobre, soy de padres, padres pobres, nunca tuvimos nada en la casa, así que yo voy a ser pobre también. La mente no te trabaja igual. Esa es tu carga. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Romper eso. Tienes que cortar esa cadena. Porque mi padre, en toda su vida, yo creo que mi padre, en toda su vida, nunca ganó más de 20 mil dólares al año. Yo me crié en un apartamento chiquitico, en Nueva York. Yo nací en Nueva York. Apartamento en el Bronx. Habían cucarachas, y ratones, y... un vecindario que te quitan la vida. Por diez centavos. Sin madre, porque la madre mía se murió cuando yo tenía cuatro años. Con un padre. Si yo me creo en ese ambiente, ¿qué estoy pensando? Tardo o temprano es la gran decisión. La gran decisión de cambiar todo tu pasado por un nuevo futuro. Todo. Llegas a directo. Aprendes cómo hacer eso. Eso es fácil. El 21%. Si otra persona lo puede hacer, lo puede hacer usted. Aprendes cómo romper directos. Cómo solidificar una organización. Cómo trabajar con gentes para que puedas relacionar con esas personas. Cómo romper el segundo, el tercero, te haces esmeralda. Esas son lecciones en este negocio. Para la cuarta y el quinto directo, el sexto mucho más fácil. Porque tiene la experiencia de los primeros tres, los primeros cuatro. Después de que me prendió la luz Esmeralda en cuatro años Diamante en año y medio ¿Qué pasó? Después de que me prendió la luz Diamante totalmente en cinco años y diez meses Cuando me cansé de perder Tres años Tres años y medio Total fracaso Un año 9% El segundo año el 15% Dos años y medio 21% Otro año y medio Esmeralda Diamante Año y medio Ahora La gran pregunta Seis años a diamante Tres años de fracaso Tres años para llegar ¿Cuáles son los años más importantes? ¿Los primeros tres o los segundos tres? Los primeros tres ¿Por qué no hay más diamantes? Porque no hay más personas Que se disparan los primeros tres En el caso tuyo Si entras en el negocio un poquito más preparado que entre yo Para ti puede ser el primer año De total fracaso Pero para ti puede ser los primeros tres años también igual que yo De fracaso Pero ¿Qué pasa si para ti son los primeros cinco? ¿Y qué? El testimonio Del ganador Es lo más importante ¿Qué es lo que tienes que tú Sobre Overcome Sobrepasar ¿Qué? ¿Cuál es la historia tuya? Que tú tienes que sobrepasar Para llegar a cosas altas en este negocio ¿Cuál es tu historia? Todo el mundo la tiene Si no llegas a diamante Si no llegas al tope Me robas A mí Eso puede ser que te sorprenda Pero si no llegas a diamante No me puedes enseñar nada Me robaste Si no llegas a diamante No puedo oír tus casetes Y reírme contigo Si no llegas a diamante Si no llegas a diamante No puedo sentarme en el escenario O en el público Verte a ti cruzar como nuevo diamante En el escenario Y orar contigo Me robaste Si no llegas a diamante Yo creo que entraste Y creías que eras perfecto Y te fuiste perfecto No quiero que me robes Quiero reírme contigo Quiero sentarme ahí con la señora mía Y verte a ti en el escenario Hablando De todas tus experiencias Y todas las cosas que pasaste Y quiero reírme contigo Y reírme de todas tus historias Si no llegas a diamante Nunca voy a dirlas Me va a molestar mucho Estos son los errores Que cometen las personas En este negocio Que no puedes cometer tú ¿Tú sabes por qué te puedo hablar De los errores? Porque yo los cometí Y por lo tanto Te los voy a repetir Errores La evaluación constante De lo que estoy haciendo Evaluar constantemente Todos los días ¿Qué es lo que hice? Le enseñé el mitin A este hombre con la señora ¿Qué pasó? Nada Se me metieron Diez personas en el negocio ¿Qué pasó? Nada Evaluar constantemente Lo que otros hacen Es un gran error De este negocio Solamente Debes de evaluar Tu actuación Más nada Yo sinceramente no sé Quién va a hacer nada En mi negocio Yo solamente Yo sé que la semana pasada Yo patrociné dos más personal Y yo voy a seguir moviéndome Y no voy a parar nunca Y voy a dedicar Diez por ciento de mi vida En levantar este negocio Más y más El noventa por ciento Con mi familia Si esa persona Quiere seguirme a mí bien Si no igual Yo voy mañana Voy a regresar a los Estados Unidos Tengo dos mitins más Voy a meter dos personas más Personalmente Y no voy a parar Yo estoy evaluando Mi Mi Actuación No la actuación de mi gente Ese es un gran error En este negocio Pero hice veinte mitins Se han metido tres personas No hacen nada So ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer mañana? Usted Gran error en el negocio Evaluación constantemente Otro error Inhabilidad de mantener el enfoque Uno pierde su lugar Constantemente en este negocio Al principio Uno pierde su lugar Corta meta Que quiere decir Gratificación inmediata Al opuesto Del largo plazo Larga meta La larga meta De todo el mundo Debe ser diamante ¿Pero qué vas a hacer este mes? Eso es lo que le molesta a la gente Si le dices a alguien ¿Qué es lo que vas a hacer el negocio? No voy a hacer diamante ¿Qué vas a hacer el mes de julio? Ah, no sé No estás enfocado todavía Estás confundido Mini quick Ok, perfecto Dos más en casete a la semana ¿Está bien? En un mes Lo puedes hacer Voy a vender Diez boletos más Para el seminario Ok, corto plazo Gratificación inmediata ¿Qué vas a hacer el mes que viene? Estoy en el seis por ciento Voy para el nueve ¿Está bien? Eso lo puedes hacer un mes Voy a cruzar el escenario En el próximo seminario Al doce por ciento Porque me da la gana Eso lo puedes hacer ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, el grupito mío Hace nueve Nueve por ciento Diez por ciento Pero voy a vender Dos por ciento Y voy a cruzar Porque quiero hacerlo ya ¿Está bien? Lo puedes hacer Gratificación inmediata Corta meta Esto es solamente Corta meta Tras corta meta Tras corta meta Tras corta meta Tras corta meta De cada treinta días Treinta días Treinta días Treinta días Así se sube uno a la montaña Qué fácil, ¿no? ¿Verdad? No No es tan fácil Porque la mente Argumenta contigo Constantemente Tu mente Argumenta contigo mismo Todo es en la mente Este negocio es Todo es en la mente Es el noventa y nueve por ciento Actitud y mental Es saber cómo controlar Tu enfoque Cualquiera puede llegar Pero solamente Cuando te canses de perder Este negocio No es tan complicado Haces el contacto Haces el contacto Nunca digas mentira No prometas Lo que no puedes cumplir Habla directamente A mí me encanta Hablar con otro hombre Y no le quito la vista De los ojos El hombre Que es hombre Te mira en los ojos Y con tu mirada Solamente Él sabe Si tú eres una persona honesta Si le estás hablando Como hombre Sobre alguna oportunidad Para esa persona Y es una cosa seria Si te empiezas a hablar Con un hombre Y le bajan los ojos Ya Se dio cuenta De que tú No crees Tú mismo En lo que estás haciendo Nunca has hablado Con un hombre Que te baja los ojos No te sientes Un poquito funny Es como ¿Me quieres decir algo? No, ¿verdad? A mí me gusta Sentarme enfrente De un hombre Y hablarle Sobre el futuro Sobre un negocio Que es muy importante Etcétera, etcétera Y no quitarle Los ojos de arriba Porque si me ve Mi determinación En mis ojos Se va a sentir Mejor Él va a decir No, este hombre Es un hombre Su palabra Este hombre Tiene algo en la mente Que me quiere decir Es muy importante ¿Cómo uno se puede Sentar bien De su persona Para poder Proyectar este mensaje A otro hombre A otra mujer ¿Cómo? El libro Es el libro Que te cambia Tu autoestima Otro error En este negocio No entender El significado De amplificación En este negocio 21% Si patrocinas A seis Que salen directos Te vas a hacer diamante ¿Cuántas personas Uno tiene que patrocinar Para llegar a ese punto? A mí la sincera Respuesta es A mí no me interesa En Buenos Aires Hay 18 millones De habitantes Necesitas Seis ¿Cuándo vas a empezar? Si yo viviera En Buenos Aires Empiezo Empiezo a hacer qué? Hablar con gente Uno a la vez Todos los días Alguien Como si fuera una gota Pum 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 Y no paro Enfoco Enfocar Totalmente En lo que estoy haciendo Trato de patrocinar Lo más alto posible ¿Qué quiere decir eso? Mi experiencia me dice De que la persona Esto no aplica 100% Pero esto aplica Al 90% Hay el 10% Que es un poquito diferente Pero sinceramente El que ha tenido Quiere más Apunta eso El que ha tenido Quiere más El ambicioso Siempre está buscando Más oportunidad Eso es universal Internacional El profesional Educado Conoce Conoce Metas largo plazo El profesional Educado El doctor El abogado El contador El arquitecto Etcétera, etcétera Las personas que han estudiado Por años Para tener un título Conoce Ellos conocen ya Metas largo plazo Se meten 10 años De estudio Para un pedazo de papel Porque quieren ser abogados Y se disparan 10, 15 años Para ser Médicos de medicina Porque saben Largo plazo Enseñan el negocio A ese tipo de personas Lo más pronto posible El empresario Estas son experiencias Mías en el negocio El empresario Entiende bien, bien, bien Invertir en su negocio Para hacerlo crecer No está confundido Sobre eso El empresario Sabe Y se da cuenta Bastante rápido De que los seminarios Y las convenciones Y los casetes Y los libros Es una inversión No un gasto El empresario Se da cuenta De eso Bastante rápido Esa es la experiencia mía El hombre Que cambia horas Por pesos Dura un poquito Más de tiempo Darse de cuenta De esas cosas No, porque yo trabajo Y me pagan 7 pesos la hora Cambia horas Por pesos El empleado Tiene tendencia De durar un poquito Más tiempo Para aprender Y entender La inversión En un negocio Para que en el futuro Te pague Dividendos Dividends ¿Cómo está el español Esta noche? Bastante bien No mucho disparate ¿No? Enséñale El negocio A personas A tu nivel O más altas A trabajar Las dos personas Que yo patrociné La semana pasada Uno Mi amigo De 40 años ¿Te acuerdas? El otro Empresario El dueño De la compañía De construcción Más grande De esa área El condado Lake County Es como se llama Es un condado Su abuelo Empezó la compañía En el año 1912 Era la tercera Generación En esa compañía Nos ponemos a hablar Y lo invito a café Le enseño el negocio Y me dice Que interesante ¿Esto se puede hacer? Si Me dice Bueno Me parece bastante interesante Toma más café Le doy más café Y me dice Está tomando el café Me dice ¿Qué es lo que tengo que hacer Para Empezar esto? Y le digo Con una cara totalmente Y completamente straight ¿Cómo va? ¿Eh? La huella de los ojos Lo miro en los ojos Y le digo Usted es hombre de negocio Es empresario Tienes 500 pesos En el bolsillo Como si fuera Nada ¿Eh? Cara dura Como si fuera Nada Y me dice Bueno Bueno sí Y le digo Mira En vez de tratar De explicarte Un millón de cosas ¿Por qué no me das ese dinero? Te voy a registrar La convención Porque allá cuesta 500 pesos Te voy a registrar La convención Vienes conmigo Orlando ese fin de semana Conoces a varios De mis amigos Miles Muy interesante Cuando llegó el tipo Pero Quiero que vengas A conocer varios De mis amigos Que están en el negocio Conmigo Y quiero que Conozcas a la persona Que es la persona De la línea De patrocinamiento Arredo de mí Me dice Ah pero ese fin de semana No sé Lo paro Y le digo Yo creía que usted Estaba serio No no Si esto Entonces si está serio Dame el dinero Cambia tus Eh Cambia tus planes Totalmente Y completamente Para que vengas A esa convención Conmigo Con la señora Está bien Mete la mano En el bolsillo Me da el dinero Los registro Para la convención Vamos junto A la convención Se queda Azorado Ahora ¿Cómo Ustedes Pueden explicar Esos sentimientos Y esos Esa acción Y esa Emoción En esa convención Verbalmente Verbal Es imposible Yo tratando Explicarle a ese hombre Un millón de veces Lo que Lo que Lo que Es este negocio Desperdicio Semanas Tratando de convencerlo De que esto es bueno El novato Trata de convencer El veterano Sabe que no lo puede hacer Y con cara dura Y con ojos Directamente Enfocado En el prospecto Le pide el dinero Para la próxima Convención Se mete en el negocio Inmediatamente Fíjate El domingo Fue Fue a la convención Se ha quedado Azorado Y me dice el tipo Yo creía que yo venía A conocer varios De tus amigos Has empaquetado Un hotel entero Aquí Aquí hay cinco hoteles Llenos Bueno Son amigos míos todos Conociste mucha gente Conocí a este Me dice entonces Fíjate la contesta Me dice Quiero empezar Ahora te vendo el kit Le vendo el kit Se mete en el negocio Me dice ¿Cómo empezamos? Y le digo al tipo Se llama Miguel Mike Le digo al tipo Mike ¿Quién es la persona Que tú conoces Que te mete más miedo Que nadie? ¿Quién es la persona Aprendan de esto? ¿Quién es la persona Que tú conoces Que te mete más miedo Que nadie? Y me dice Explica Explícate eso ¿Quién es la persona Que tú conoces Que tú crees Que es tan alto En la comunidad Que es imposible Que ese hombre Se meta en este negocio Contigo ¿Cómo se llama? Me dice Ah Ese es un doctor De cirugía plástica Que vive en Orlando No te voy a decir el nombre Pero sinceramente Esta es la historia Me dice No, que el tipo ese Tiene dinero Tiene 62 años Tiene una carrera increíble Su señora Vive en el medio de Orlando Tiene un Una casa inmensa Esa es la persona Que yo conozco Me dice Mike ¿No? Que es el más alto El Vaya la persona Vamos a llamarlo Me dice ¿Tú vas a hablar Con ese doctor De sobre esto? Y yo le digo Sí Me dice ¿Pero por qué? Y yo le dije A Mike Le dije Porque si hablamos Con el tipo Que más te mete miedo El segundo mitin Es más fácil Que el primero Déjame acabarte la historia Llamamos al doctor Y dice el doctor Sí, ven por acá Primero que nada Mike se queda asorado Que el doctor Nos va a permitir No le decimos nada Es un amigo mío Somos empresarios Somos negociantes Etcétera, etcétera Etcétera, etcétera Doctor Estás ahí en media hora Vamos a pasar por tu casa Tenemos algo importante El doctor le dice A Mike Sí, ven por acá Entramos en la casa Y le disparo El negocio Al doctor Y ¡pau! Lo miro hacia los ojos ¡Zzz! Cara dura Es más El doctor Me quita la vista De encima Doctor Te estoy hablando Levanta la vista Le hablo del sueño Al doctor Medicina Inteligente Vaya Me di cuenta enseguida Bien educado Una cosa increíble La señora sentada Acabo el meeting Y me dice el doctor Muy interesante Me dice Yo conozco a mucha gente En esta comunidad Mike Se queda Es que fíjate El doctor hablando conmigo Y Mike hace así Me mira como decir Pero ¿qué pasó Con el tipo Se va a meter en Amway ¿Qué cosa más interesante? Un doctor De alta calidad En Orlando Claro que yo entro Pensando Que se va a meter conmigo Yo no voy a hablar Con alguien Sin esperar De que tenga La inteligencia De darse de cuenta Yo no le bajo los ojos Yo voy Con total determinación De patrocinar a esa persona Yo no voy a ir Tratar de jugar con el doctor Yo voy a meterlo En el negocio ¿Tú me entiendes? Es la diferencia Del novato Y el veterano Entro con una Diferente actitud El doctor decide De meterse En el negocio Con Mike Me da la decisión Para que Mike aprenda Porque siempre estoy Tratando de educar A mis nuevos asociados Yo tengo 15 años En el negocio Él tiene 2 días Le digo al doctor Doctor ¿Por qué Usted quiere meterse En este negocio? ¿Por qué? Tú sabes la respuesta La respuesta Es la siguiente Me dice el doctor Porque he tenido Una gran carrera Y nunca planifiqué Mi retiro Tuve una gran carrera Pero nunca planifiqué Mi retiro Y tengo 62 años He vivido muy bien Pero no tengo Nada en su lugar Para parar de trabajar Y con este negocio Me dice el doctor De aquí a 2 o 3 5 años 7 años Puedo parar esto Y lo miro Y digo Qué buena decisión Y qué manera de pensar Lo meto en el negocio Abajo de Mike Estoy trabajando ahora Profundidad Voy a regresar Porque me fui Voy a regresar ahora Para allá Para empezar el proceso De ayudar al doctor A hacer lo mismo Eso se llama Trabajar profundidad Ahora fíjate ¿Cuál es la primera pregunta Que le voy a hacer al doctor? Doctor ¿Cuál es la persona Que te da más miedo a ti? Eso es lo que voy a hacer Con el doctor ese Y me va a decir Ay Dios mío El abogado mío Figura del tipo Estudió 20 años Una cosa increíble Le voy a decir al doctor Vamos a ver al abogado Y me va a decir Qué cosa ¿Y por qué? Porque si lo enseñamos Al abogado El segundo mitin Es más fácil Porque el primero Fue el más difícil Etcétera 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 Eso es lo que deben De hacer ustedes Cuando patrocines a alguien Mete un tiro Para las estrellas En otras palabras Para 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 de enseñarle El negocio A personas que tú dices Ay qué pobrecito Él necesita esto Nunca has cometido ese error Ay se lo voy a enseñar A la criada Porque la criada No tiene un centavo Arriba Y dice Yo sé que ella Necesita Amway Qué gran error Tira para arriba Bien alto Enséñaselo Al educado Al ambicioso Al empresario Al agresivo Al determinado Shoot high Porque cuando le des Un disparo Uno de esos Que se mete En el negocio Contigo Pau Se te explota La organización Porque primero que nada Tienen Determinación Tienen El poder De soñar Ya soñaron En el pasado Y por eso Están en ese nivel Ahora tienen Otro sueño Y esas personas Que son determinadas No se dan Por vencidas Por eso Llegaron La primera vez Y por eso Deben de patrocinar Gente En altos niveles De esta sociedad Sociedad Para que cuando Se te meta Una de esas personas En tu negocio Son grandes Grandes Compañeros En levantar El negocio Contigo Hombres y mujeres De determinación Muy importante Dramáticamente Radicalmente Se te cambia El negocio tuyo Si metes Ese tipo de negocio En tu Ese tipo de persona En tu organización Otra cosa aquí Estamos ya casi acabando No entender El significado De amplificación Mientras más Amplio es la organización Más dinero vas a ganar Patrocinar Directamente Es súper importante No me interesa Cuántas personas Tú tienes En tu negocio Que están activas Pero tengo Tres patas Que están trabajando Muy duro Estoy trabajando No me interesa Patrocina más amplificación Pero ya estoy Confundido Que tengo Diez patas Y todo el mundo Está haciendo algo Más ¿Cuántas personas Yo he patrocinado? No tengo La menor idea Perdí cuenta Después de 50 Hace años No tengo La menor idea Y no estoy contando Estos dos tampoco Pero estáis muy ocupados Mira lo que pasa Más amplificación Más amplificación Frontal 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 ¿Por qué? Plata Ganancia Ganancia Dinero Futuro Amplificación Errores No entender El significado De profundidad Amplificación Ganancia Profundidad Seguridad Yo no sé Que es lo que va a hacer Mike No tengo La menor idea No le puedo leer La mente Yo sé Lo que voy a hacer Yo ¿Qué cosa? Trabajar con el doctor ¿Qué voy a hacer con el doctor? Ayudar al doctor A patrocinar a sus Amigos ¿Qué voy a hacer próximo? Empezar a trabajar Profundidad Abajo del doctor ¿Por qué? Porque no sé Lo que va a hacer el doctor Y tampoco sé Lo que va a hacer Mike Por si acaso Voy a seguir para abajo Porque la única persona Que yo sé Que va a hacer Soy yo Yo sé Lo que voy a hacer Yo no sé Lo que nadie va a hacer ¿Entienden? Profundidad Otro error Hablar demasiado Y no dejar que el sistema Eduque Hablar demasiado Y no dejar que el sistema Eduque a la organización Lo que están La experiencia que están teniendo Esta noche Es el sistema ¿Qué es esto? Es un entrenamiento Que viene a ser Un tipo de afuera Que lo conocen De una larga distancia Se llama Carrillo el hombre Pero sinceramente No me conocen Solamente saben De que alguna parte De mi historia Yo hice eso Oyen los casetes Y de una distancia Entonces ¿Qué pasa? Como no me conocen Atienden Voy a Nueva York Voy a Nueva York Hace un par de meses Hago un meeting En Nueva York Hay dos mil personas En este En este lugar Salgo para afuera Hago mi meeting Enseño el plan Hago los circulitos Se acaba el meeting Me bajo del escenario Y la gente viene para arriba Que me firme el profile Que me firme el libro De que un retrato Etcétera, etcétera Y salgo por la puerta Para afuera Y me está esperando Un carro afuera Me meto en el carro Me cierran la puerta Y en el carro Está manejando un muchacho Que yo patrociné En Nueva York Con la señora Y viene a la cabeza Y me dice Luis ¿Cómo te quieren Allá adentro? El muchacho Se llama Juan Le digo Juan Vamos a aprender Ahora mismo Saca el carro De la carretera Y para Yo voy a hablar contigo Para el carro Lo pone en Park ¿No? Y le digo ¿Por qué tú crees Que me quieren? Bueno, eres diamante No Porque no me conocen Nunca se acercan Entonces el peligro De este negocio Es tomar Tomar La relación Que uno tiene Con su upline For granted Dar por sentado ¿Eh? Dar por sentado Dar por sentado Una relación Que tú tienes Con una persona Que es tú upline Esmeralda Directo Diamante Lo que sea Porque te está poniendo Un poquito de atención A ti Hay dos errores Que yo nunca he cometido Todos los otros errores Los cometí Pero hay dos Que nunca cometí Número uno Nunca cometí Parar de enseñar El plan Nunca paré Y el segundo error Que nunca cometí En este negocio Es de que El upline mío Que era mi directo Me puso atención Al principio Y yo nunca Lo cogí For granted Nunca le di por sentado Nunca le di por sentado Se llamaba Tim Foley Nunca Perdí La contabilidad Con mi upline Nunca perdí Mi contabilidad Accountability Mi responsabilidad Perdone Mi responsabilidad A la línea De patrocinamiento Nunca Perdí El respeto De la línea Nunca Ok Dos errores Que nunca cometí Todos los otros errores Los que metí Todos Todos No leía libros Me metí casi dos años y medio Sin leer libros Cualquier cosa que era fácil El casete era fácil Ir al seminario El sábado yo iba Para divertirme Para reírme Iba a las convenciones Porque todo el mundo bailaba Una cosa increíble Nunca leía los libros Hasta casi dos años y medio Todos los errores Metí a gente en el negocio Se me iban Metí a gente Se me iban ¿Por qué? No por el negocio Porque yo era medio soberbio Agresivo Determinado Violento La gente se me acordaba Y decía Carrillo es como un petardo Tengo que salir de aquí Porque Yo solamente pensaba En una cosa Enseñar el miting El miting El miting Trabaja Trabaja Todos los errores De este negocio Estos salen casete Hay que tener cuidado Yo soy macho Y él también Pues al principio Al principio del negocio Él era mi plata Él no era ni siquiera El directo Era la primera persona Que se hacía el 21% El 25% En los Estados Unidos Yo era 9% Pues entonces Él trataba de ayudarme a mí Porque Yo estaba todos los días Tratando de levantar esto ¿Comprende? Vaya Se dio cuenta De que yo tenía Mucha determinación Pues vino a ver De conocerme Empezamos a hablar Etcétera Y de vez en cuando De vez en cuando salíamos Hacer miting Afuera De la ciudad Es como vivir en Buenos Aires Y manejar a Córdoba Junto ¿Qué vamos a hacer? Las mujeres Las esposas Se quedaban en la casa Y nosotros afuera Hablando con gente Pues ¿Qué pasa? Un hotel junto Me bañaba Él se bañaba En calzoncillo Él también Éramos machos Los dos somos hombres ¿Y qué? Bueno Cuando uno conoce Una persona Hasta ese nivel El error Que puedes cometer Es perder El proceso Y perder El respeto De la línea Y Perder Accountability Dejar de valorar Dejar de valorar Lo que estaba pasando En otras palabras Nunca perdí eso Nunca Hoy en día Él es corona Yo soy diamante ejecutivo Y somos como hermanos ¿Por qué? Porque sabe Que yo soy un buen compañero Eso es muy importante En este negocio Si alguien te está poniendo atención Tardo o temprano Lo vas a conocer Mejor Que el público Tardo o temprano Ten cuidado Con esa relación No puedo No puedo No puedo Enfatizar No puedo No puedo Enfatizar Suficiente Enfatizar No puedo Enfatizar Suficiente Eso Ese es otro Gran error Que cometen Algunas personas Ah que yo Lo conozco Te diste de cuenta Se puso bravo El otro día No es tan perfecto El tipo Es Te diste de cuenta No se afeitó Yo no sé Si se lavó La boca Porque Te diste de cuenta Se le fue Una mala palabra Juzgar No sirve Tu upline Está haciendo Lo mejor posible Por levantar el negocio Es una persona Un ser humano Igual que usted Es la misma cosa En otras palabras Yo le doy Respeto A todo el mundo Para Que me respeten A mí Si yo no respeto ¿Cómo me van a respetar A mí? Si yo no Soy leal A mi línea ¿Cómo van a ser leal A mí? Se dan de cuenta ¿No? Eso es muy importante Y vamos a Terminar esto Con lo Con lo próximo Otro error Es perder el sueño Perder el sueño Ahora fíjate Para Yo sé que hay muchas personas aquí Acuérdense De Acuérdense de esto Es difícil Porque esto aplica También me pasó Donde uno se está preguntando Yo enseñaba el meeting Era como una maquinaria ¿No? Enseñaba el meeting Todos los días La misma cosa Respetaba pero Era como si fuera una rutina Era un tarea Era un trabajo Era un No estoy seguro ¿No? Y de vez en cuando Yo decía Pero qué cosa más grande Dios mío Yo no sé si esto trabaja o no trabaja Pero qué cosa más grande Y de vez en cuando Me enfriaba un poquitico Perder el sueño Perder el sueño Es difícil Recapturarlo Pero El que lo puede recapturar Lo recaptura Más fuerte Que la primera vez Otras palabras Si te has enfriado un poquitico Con este negocio Ponte a soñar otra vez Ponte a soñar como persona Ponte a soñar sobre tu familia Ponte a soñar sobre tus hijos El proceso entero Yo hice el negocio este Totalmente y completamente Para mi familia Sinceramente Yo no empecé este negocio Porque yo algún día soñaba De que iba a ir a Buenos Aires A hablar con mil personas Con un micrófono Esto es el resultado De sobrepasar Y sobreganarle A los obstáculos de la vida Y los obstáculos del negocio Porque tengo un poquito De credibilidad Cuando llegas a ese nivel ¿Qué es lo que tú crees Que te va a pasar a ti? La misma cosa Te van a pedir Óyeme Pedro Y María O oye María Y Juan O lo que sea Felicidades Por llegar a Diamante ¿Considerarías Ir a Inglaterra Hablar con mil personas? Yo creo que sería Muy interesante Si te pagan el viaje Y el hotel Y la comida La verdad Ese es el resultado De ganar en esto Qué estilo de vida Cosa más interesante La verdad No puedes perder el sueño Nunca pierdas el sueño Y haz el negocio Para tu familia Eso es lo más importante Gracias Gracias Gracias. 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 Gracias.